... ...también del Ayuntamiento de Linares, bueno pues va a ser un año más escala la prueba con dos etapas aquí. Nos encontramos en un lugar muy emblemático de Linares como es el Centro de Interpretación del Paisaje Minero y bueno pues un sitio idóneo para acoger esta presentación. Será la octava edición de Andalucía Bayray Presented by Shimano. Este año la prueba de etapa de primera categoría UCI contará aproximadamente con unos 400 kilómetros de recorrido, un desnivel acumulado en torno a los 8.500 metros y como os decía pues va a comenzar en la provincia de Jaén. Habrá dos etapas en Jaén, dos de ellas en Linares y otras en Andújar. Se comenzará el próximo domingo 25 de febrero con una contrarreloj aquí en Linares, una segunda etapa el día 26 y el 27 Andalucía Bayray Presented by Shimano marchará hasta Andújar. Finalizada la etapa de Andújar será digamos el día de transición porque se cambia de provincia, se marcha la carrera hasta Córdoba con tres etapas en Córdoba. El día de Andalucía el día 28 será la etapa reina, la etapa más larga en cuanto a recorrido. El día 1 de marzo estará en la provincia de Córdoba, en Villaviciosa de Córdoba y finalizará el día 2 de marzo en Córdoba con una etapa rápida en el término municipal de Córdoba. Por segundo año consecutivo se disputará en formato individual, un formato avalado por medallistas olímpicos como es el caso de José Antonio Hermida y de Carlos Coloma, además también de Natalia Fischer, campeona de España de MTB y que este año va a participar por primera vez en la Andalucía Bayray. La mejor prueba, mountain bike por etapas de España con alrededor de 800 inscritos en la modalidad de los seis días. Habrá el día 28 100 corredores más, 100 participantes más, única y exclusivamente para ese día. De los 800 que van a estar, 500 son extranjeros que estarán representados por 37 países y bueno, pues sin lugar a dudas van a estar los deportistas de las bicicletas de montaña más destacados, ¿no? Como puede ser Tiago Ferreira, campeón del mundo de Coscrounty en 2016 y además vencedor de las dos últimas ediciones de Andalucía Bayray, Chloé Gubrut, olímpica en Ríos en 2016, Samuel Eporro, campeón italiano en Coscrounty en Italia y además el segundo clasificado de la última edición de Andalucía Bayray presente y Baximano. En definitiva, los deportistas de la bicicleta de montaña más destacados a nivel mundial se van a dar cita en esta edición de Andalucía Bayray presente y Baximano. Para realizar esta presentación se encuentran con nosotros autoridades y deportistas destacados que sin lugar a dudas son los que van a dar los detalles de esta prueba. Así que sin más dilación, le doy la palabra al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Un placer de nuevo estar aquí en Linares presentando una nueva edición de la Andalucía Bayray. Una oportunidad que desde el primer momento vimos desde la Diputación Provincial cuando Hostagón nos lo propuso hace ahora ocho años. Una oportunidad para una tierra, para la provincia de Jaén y para las provincias de Córdoba. Una oportunidad para un territorio que por sus características sin duda es un gran escenario para las dos ruedas, es un gran escenario para las bicicletas, tanto bicicletas de montaña como bicicletas de carretera. Por eso animamos a Hostagón a seguir con esta iniciativa, porque estamos convencidos de que la provincia de Jaén es un paraíso interior para las dos ruedas. No se necesitan grandes instalaciones, no necesitamos grandes pabellones. Tenemos una gran pista para las dos ruedas a lo largo y ancho de todo el territorio provincial, a lo largo y ancho de los 97 municipios de la provincia de Jaén, con esos cuatro parques naturales, con ese inmenso mar de olivos, esos 66 millones de olivos que junto con el olivar de Granada, de Córdoba, de Sevilla y de Cádiz, aspira a ser declarado Paisaje Natural Patrimonio de la Humanidad. Por eso dijimos que sí y por eso venimos trabajando de la mano de Hostagón, también de la Diputación de Córdoba y también del Ayuntamiento de Córdoba. Pero no sería posible, no sería posible sin la implicación, sin el compromiso del Gobierno de Andalucía. No sería posible sin la implicación y el compromiso y la apuesta económica de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. No sería posible sin ese compromiso de su consagero, que hoy se encuentra con nosotros, que financia una parte importante de los gastos que tiene esta prueba. Y es una muestra inequívoca de la apuesta del Gobierno de Andalucía por el turismo de interior. Un turismo de interior que sin duda ha aportado mucho a los datos turísticos del año 2017. Y lo podemos comprobar, podemos comprobar cómo pruebas como esta, además de lo que supone desde el punto de vista de la promoción de un territorio, supone también un retorno inmediato. Un retorno inmediato de los 800 participantes en la prueba, de los equipos de estos 800 participantes, de la organización, de la prensa que sigue esta prueba, que durante tres días van a estar en la provincia de Jaén. Y además de conocer nuestras bondades desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista medioambiental, va a tener un retorno inmediato, un retorno inmediato, pues ocupando hoteles, consumiendo, comiendo en la provincia de Jaén. Creo que fue un gran acierto por parte de Óctagón. Es la prueba de montaña más importante que se celebra en España por etapas y una de las más importantes que se celebra en el mundo. 37 países que participan en esta prueba creo que es un claro ejemplo de la importancia que tiene la misma. Y vamos a tener la oportunidad de celebrar dos etapas aquí en Linares, una contrarreloj Linares-Linares, otra etapa, la segunda, que va desde Linares hasta Baños de la Encina, podrá recorrerse inmenso paisaje en torno al pantano del Rumblar, donde podrán admirar el castillo de Guadalimar, el castillo más antiguo del sur de Europa y que forma parte de nuestra oferta de la ruta a los castillos y de las batallas. Y una tercera etapa que estará en Andújar, en el parque natural de la Sierra de Andújar, que subirá hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza. Creo que es una gran oportunidad, por eso quiero felicitar a la Diputación Provincial de Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba y también al Ayuntamiento de Linares, que por segundo año consecutivo ha visto una gran oportunidad para esta provincia. Así que gracias, Hostagón, por mantener esta prueba, por apostar por esta prueba. Felicitar al resto de instituciones que han visto una oportunidad para nuestros territorios y, por supuesto, reiterar mi agradecimiento a la Consejería de Turismo y a su consejero por esta apuesta decidida, por esta prueba que, insisto, pone a Jaén en el mapa de las dos ruedas, como también nos va a poner la etapa de la Huerta Ciclista de España, que una vez más va a recalar en la provincia de Jaén en este año, el año 2018, con un final de etapa en Pozo Alcón y una salida el día siguiente de la Huerta Ciclista de España, que saldrá de la ciudad de Linares, camino de Castilla-La Mancha. Así que muchas gracias y enhorabuena a todos los que se han implicado en este gran evento deportivo. Muchas gracias. Nosotros, para la organización, estar aquí por segundo año consecutivo, aquí en Linares, es un orgullo y un orgullo porque realmente el reto que nos marcamos a finales de 2016, cuando tomamos la decisión de venir aquí a Linares, yo creo que lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido ya no solo por la calidad en sí del evento, sino porque realmente hemos conseguido que en un año hayamos batido todos los récords posibles. De hecho, como con Lalo lo hemos estado comentando, lo hemos este año nombrado el evento de los récords, el año de los récords. ¿Por qué? Tenemos inscritos totales de las seis etapas por casi 800 inscritos de seis etapas, que es la primera vez que pasa en las ocho ediciones. Eso es uno de los números más importantes. Luego, en la etapa del Día de Andalucía, que este año hemos dado la posibilidad a que se pueda participar el Día de Andalucía, el día 28 de febrero, hemos tenido más de 700 solicitudes para solo 150 plazas, con lo que estamos hablando de que el éxito ha sido espectacular. Así que el Día de Andalucía se pueden citar más de 900 personas en el punto de salida, ahí en el vial de Córdoba. Otro año de récords. ¿Por qué? Porque 37 países representados. Es la primera vez que conseguimos este número, con lo que hemos llenado casi todo el mapa mundi. Vamos a presentar la próxima semana un diseño que hemos preparado para que se vea exactamente el alcance a nivel internacional que tiene esta carrera. Y también récord de chicas. Nos acompaña aquí también Natalia, que luego la escucharemos. Y realmente este año vamos a llegar casi a las 80 chicas que participaran en la carrera, con lo que yo creo que a nivel de números y cifras, realmente el nombre de año de los récords, así se ha cumplido. También tendremos la presencia de varios campeones del mundo, como se ha comentado antes, campeones continentales, campeones de España, como Natalia. Medallistas olímpicos, como Carlos Coloma, José Antonio Hermida. Es decir, yo creo que el elenco de participantes demuestra la calidad de esta prueba año, año tras año. Otras cifras que también a veces se nos quedan un poco ahí olvidadas, pero realmente también destaca la modernidad que ha adquirido esta carrera en los últimos años. Los datos de redes sociales o los datos de visualizaciones de los vídeos que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, en nuestros diferentes canales, la verdad es que han superado todos los récords. Nuestro vídeo de presentación, que en breves momentos lo vamos a poder ver, ha superado las 250.000 visualizaciones desde que lo presentamos a finales del mes de noviembre. Con lo que, entre eso, los más de 60.000 seguidores en Facebook y los 20.000 seguidores que acumulamos en redes sociales como Twitter e Instagram, nos hacen ver y demostrar cada vez más que los datos nos ayudan a seguir apostando y a seguir creciendo año tras año. Bueno, se ha comentado lo del estudio de impacto económico. Quisiera aprovechar también que nos acompaña el catedrático de la Universidad de Jaén, que este año cumple la universidad precisamente el 25 aniversario, que este año, ya que el estudio en su día se hizo en la ciudad de Jaén, este año volveremos a hacer el estudio para que estudie y analice los datos desde la ciudad de Linares, que como se ha comentado, ya no solo es que acoja tres etapas, las dos primeras etapas y demás, sino que también acogerá algo muy importante para nosotros, que es el día previo, que es el día de la recogida de dorsales, que es donde ya se instala todo el pado que hay en el recinto ferial y donde los equipos acaban de ultimar sus preparativos para todas las etapas duras que les esperan. Así que ese estudio de impacto económico también nos va a ayudar a reforzar un poco este mensaje que estamos lanzando en los últimos años y que además, pues sí que conseguimos unos números muy elevados. Aquí vemos también, hemos podido ver aquí los dos trofeos. Este año hemos querido que la ABR apoyara la candidatura de los paisajes del olivar en Andalucía como patrimonio mundial y aquí tenemos esta muestra de los trofeos que se van a entregar a los campeones de la clasificación general. Que cada uno de los ganadores, tercero, segundo y primer clasificado van a recibir estos trofeos, así como acto conmemorativo de esta apuesta, de esta candidatura, así que también creemos que va a ser un punto muy a favor. Y ya para acabar, se ha comentado aquí, somos la única prueba en España con categoría, primera categoría UCI. Somos la única prueba en España por etapas de seis días de duración o la primera también que supera los cuatro días de duración. Durante estos últimos años ya hemos ido cumpliendo una serie de requisitos que la UCI nos ha solicitado para ir obteniendo estas distinciones. Pero sí que es verdad que están empezando las conversaciones. Ya que lo hemos hecho, creemos que entre todas las administraciones y la propia organización, bastante bien, estamos ya empezando conversaciones para que en 2019 se abra la posibilidad de que esta gran carrera y en su novena edición consiga la categoría especial que se le llama, que es Force Category, fuera de categoría. Y bueno, será algo que si volvemos a hacerlo bien este año y entre todos los actores que formamos parte de esta organización, pues podemos aspirar a ello y en un año importante porque es preolímpico y un año ya que da puntos para poder participar en los Fuegos Olímpicos de Tokio. Por mi parte, nada más, de nuevo agradecer a todos vuestra presencia aquí y nada, emplazaros a que podáis asistir ya no solo a las dos etapas sino al día previo, que es un día que vamos a preparar también varias actividades para no solo los participantes sino para toda la familia y los acompañantes y así que os animamos a venir aquí. Y nada, ya os dejo con el vídeo que os hemos comentado anteriormente. Gracias. Y vaya por delante nuestro agradecimiento, consejero. Gracias por darnos esta segunda oportunidad ya, esperemos que haya una tercera, por ponernos en el candelero de la noticia, no solo la noticia, porque esto es una prueba deportiva de alto nivel, pero es que al mismo tiempo es un estímulo para la práctica deportiva y al mismo tiempo es un instrumento magnífico para el desarrollo socioeconómico. Ya habéis oído la repercusión económica que puede tener allá donde se celebra. Si es que gracias por el esfuerzo de la Junta, por el esfuerzo de la Diputación, fue Paco quien hace ya años y pico o años nos decía y nos comunicaba la posibilidad, muchas gracias allá por delante a todas las administraciones que participan. Esto lo hace muchísima gente, lo organiza Octagon, que es una empresa de rigor, una empresa seria y alguien que tiene ya muchísima experiencia en la organización de estos eventos. Y nos facilita una prueba del más alto nivel, solamente europeo, sino a nivel mundial. Conseguir esa participación de tantísima gente requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo por el alto nivel. Natalia, bienvenida y mucha suerte, mucha suerte. En otras ocasiones hemos contado con los amigos Coloma y Hermida y hemos visto sobre todo el sufrimiento de esa prueba, que es difícil. Pero al mismo tiempo, como antes mencionaba el concejal de Córdoba, pone de manifiesto nuestro patrimonio natural. Esa maravilla. Va a discurrir sobre la zona toda el patrimonio minero, el distrito minero de Linares. Llega hasta Baños, como decía Paco, hasta el castillo más antiguo de Europa. Y eso va a poner de manifiesto todas esas maravillas que significan o que configuran ese paraíso de interior, que es la provincia de Jaén y el paraíso interior, que significa también la provincia hermana Córdoba. Por esas connotaciones culturales que nos unen, históricas y de todo tipo, industriales, como ese pasado minero. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que dais lugar a este gran evento. Nos sentimos orgullosos de recibirlo en Linares. Y también hay que dar las gracias a todos los voluntarios, especialmente a los Sanfili, que de manera altruista colaboráis, participáis y hacéis posible una parte que no se puede hacer desde la administración. De alguna manera, completáis ese círculo para que todo esto sea un éxito, como fue un éxito en la anterior edición. Muchas gracias y salud para todo el mundo. Gracias. La Consejería de Turismo y Deporte creemos que esta prueba es una prueba que nos da la oportunidad de tener el nombre de Andalucía ligado al deporte, a la excelencia de nuestros escenarios naturales, de nuestro paisaje natural, de nuestro patrimonio natural, pero también da la prueba, esta prueba tiene que ser la que muestre que ese binomio de deporte y turismo pueden ir perfectamente engarzados con un crecimiento, con la posibilidad de un desarrollo económico. Esta prueba nace en el 2011. La primera prueba que se celebró, imaginaros que era plena crisis económica. Y hay una apuesta por usar el deporte, por tener en una prueba de estas características, tener una posibilidad de salir o de invertir en lo que tiene que ser el desarrollo socioeconómico y la promoción de una tierra. Una prueba que llega ya a su octava edición consolidada, madura, con retos como ese de salirse de la categoría, de ser máxima categoría para UCI, con retos importantes, pero también siendo un instrumento para poner a Andalucía donde se merece y donde debe estar. Un instrumento para hacer que las provincias de Jaén y Córdoba puedan tener el protagonismo dentro del deporte, pero también el protagonismo dentro de lo que tiene que ser el futuro del turismo. Por eso nosotros vamos a tener, con esta prueba, en septiembre, cuando se celebre Unibike en Madrid, que es la feria de la bicicleta más importante donde se puede conjugar el cicloturismo, el deporte y el turismo en torno a la bicicleta, va a tener un protagonismo especial. Va a tener un protagonismo especial porque nos permite enseñar una parte de Andalucía que es un complemento ideal para lo que siempre ha sido Andalucía. Un turismo de interior, un paraíso interior donde con esta prueba, y ahí Paco, no es que seamos destinos, que vamos a ser inicios. Es que las provincias de Córdoba y de Jaén es donde van a tener el mayor protagonismo para sacar una oferta internacional, para hacer cicloturismo en Andalucía. Un cicloturismo que además con las condiciones, como bien ha dicho el diputado de Córdoba, con las condiciones que tenemos en Andalucía, las pueden celebrar durante todo el año, pueden venir durante todo el año, podemos desestacionalizar también durante todo el año. En definitiva, esta prueba nos da la oportunidad de enseñar lo que Andalucía es capaz de hacer, lo que Andalucía es capaz de organizar. Y a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Natalia, la de Cataluña era muy técnica, pero este concepto que ustedes tenéis de disfrutar tan raro que es para sufrir. Aquí vamos a dar la oportunidad de hacerlo en un marco incomparable. Poner en valor recursos, no solo naturales, sino también patrimoniales, como se va a hacer con Linares y con todo esto que tenemos, con ese patrimonio minero que tiene que ser un recurso también, y después nos va a dar la oportunidad de promocionar Andalucía en el exterior. La feria de septiembre va a ser muy importante, pero la feria que vamos a tener ahora en Gantes, donde también el cicloturismo y el ecoturismo son importantes, o la que tendremos en Holanda en los próximos meses también importante, nos va a permitir mostrar Andalucía como lo que es una tierra, donde poder venir a hacer lo que uno quiere hacer, donde poder venir porque se van a encontrar las condiciones ideales, y además en marco que yo creo que pocas carreras podrán tener la posibilidad de presentarse dentro de una candidata a un paisaje de 66 millones de olivos, o en Medina Sahara, como vamos a presentarlo próximamente, donde también tendremos otra candidata a ser patrimonio de la humanidad. Esta carrera empieza a ser patrimonio de la humanidad, esta carrera empieza a ser patrimonio de todos, porque son campeones mundiales, son medallistas olímpicos, son campeonas de España las que van a participar y las que van a hacer de Andalucía un destino para disfrutar de Jaén y Córdoba, un destino para mostrar y sobre todo van a hacer posible que Andalucía se vea como un destino donde venir a hacer lo que queramos hacer, un destino donde cuando pensemos qué hacer en nuestras vacaciones Andalucía tenga todas las oportunidades de aquello que queramos y donde podamos conjugar y complementar cualquier oferta que se pueda hacer desde Andalucía. Octagon, enhorabuena, seguimos en el camino, seguimos consolidando, pero este camino lo hacemos y vamos a llegar lejos porque lo hacemos juntos, porque están todas las administraciones, porque están las diputaciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, están en el camino, están acompañando y eso nos hará llegar lejos. Muchas gracias. 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 Gracias.